derogar Roe versus Wade y con ello el derecho constitucional al aborto, un fallo, ampliar el derecho de los ciudadanos a portar armas en la vía pública, otro fallo de la Corte Suprema, usar fondos públicos para escuelas religiosas, los tres son fallos que esta semana ha tomado la Corte Suprema de los Estados Unidos y que apuntan a una Corte Suprema mucho más conservadora, quien ha sonado la alarma en varias oportunidades y la última, la más reciente fue el martes pasado, ha sido la jueza Sonia Sotomayor. Ella ha alertado que los jueces conservadores en la Corte Suprema, incluyendo tres que fueron nominados por el presidente Donald Trump, van a mover a Estados Unidos bruscamente hacia la derecha, ignorando, dijo, décadas de precedentes en temas que han dividido por años al público. Sotomayor ha alertado, no deben subestimarse las consecuencias de la rápida transformación de las cláusulas de religión por parte de la Corte. Y este es el tema que queremos hablar con el profesor Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios Estados Unidos México en la Universidad de California en San Diego. ¿Cómo estás, Rafael? Bueno, Sonia Sotomayor lo ha advertido y pues está pasando. Así es, efectivamente lo advirtieron, lo supimos porque hubo una filtración hace más de un mes. Y bueno, tal cual como fue la filtración, seis jueces votaron a favor y tres en contra. Y lo que estamos viendo es, digamos, un retroceso en la tolerancia de Estados Unidos. Lo que estamos viendo es, me quedo un poco con el tuit del primer ministro Trudeau de Canadá. Esto es algo horrible para las mujeres porque les restringe la libertad sobre su cuerpo. Y hay que decirlo, Gabriela, uno de los jueces conservadores, el juez Thomas, justamente ya dijo, este es el primer paso porque después vamos sobre los derechos reproductivos y sobre también el matrimonio gay. Entonces, la verdad de las cosas es que es para preocupar enormemente un Estados Unidos que hace 50 años hizo historia por ser tolerante, por darle los derechos a la mujer. Ahora un Estados Unidos que se los arrebata una suprema corte, diría yo, Gabriela, haciendo política. Porque ayer no solamente, digamos, dijo el gobierno federal no debe de entrar al tema del aborto, sino en otro caso, justamente en el tema de las armas en Nueva York, dijo el gobierno federal sí tiene que entrar aquí. Lo que estamos viendo hoy son seis jueces conservadores haciendo política desde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y eso me parece que va a tener consecuencias terribles para la sociedad de Estados Unidos. Estados Unidos es una sociedad muy dividida y esto lo va a dividir aún más. Sí. Y hay que recordar que este es un día para muchos también de victoria y ese es el reflejo de lo que está diciendo Rafael Fernández de Castro. Este es un país más que polarizado. Ahora, quiero llamar tu atención a lo que ha escrito el hijo del expresidente Donald Trump y también Trump cuando ha dicho que es la mayor victoria en pro de la vida en una generación. En el fallo que se conoce este viernes. Dirías tú que el legado más claro entonces de la era de Donald Trump es este que se ha dado este viernes? Sí, es un legado muy importante de Trump. Es un legado, digamos, no porque él lo crea personalmente, sino porque él hizo mancuerna con Mitch McConnell, el ahora líder de la minoría en ese momento, el líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, quien ha tenido durante los últimos 30 años una agenda de meter muchos jueces conservadores. Y entonces la verdad entre los dos lograron esto. Sí, es un gran legado, pero es un legado perverso que le quita tolerancia a los Estados Unidos, que abre una agenda conservadora terrible en Estados Unidos, que simplemente quieren quitar ahora el derecho a la comunidad LGTB, quieren quitar, deja de ser una sociedad tan tolerante. Sí, efectivamente es un gran triunfo político para Trump y también para Mitch McConnell, pero yo diría para las mujeres de Estados Unidos, e incluso vamos a ver políticamente por qué esto va a movilizar enormemente a las mujeres y algunas mujeres no muy conservadoras, que son republicanas, van a estar en contra de esto. Y aquí lo que vamos a ver es, me parece, vamos a ver mucho activismo de parte de las mujeres y de las minorías, porque preocupa realmente esta agenda, esta agenda tan conservadora que está trayendo la Corte de Justicia con seis jueces conservadores. Antes de despedirte, vamos rápidamente a abrir un paréntesis, porque esperábamos declaraciones de la vicepresidenta Kamala Harris, quien se encuentra, por cierto, en Plainfield, Illinois, sobre este fallo. Vamos a tomar estas declaraciones. Con gusto, Gabriela. Quiero agradecer a la senadora Durbin. Tengo el privilegio de servir con él, como mencionó, en el Comité Judicial de Judicial. Y puedo decirle que en Illinois, eres muy, muy bien representada por la senadora Durbin. Es extraordinaria. Un gran luchador. Y por todos los estadounidenses. Así que muchas gracias, senador Durbin. Y muchísimas gracias por lo que ha logrado su nieta el día de hoy. También quiero darle las gracias a todos los líderes que se unen con nosotros el día de hoy. Especialmente gracias a... ¿Dónde estás? Lauren Underwood. Lauren. Lauren. Te he visto cuando las cámaras están encendidas. Y también cuando están apagadas. Y eres la misma persona siempre, siempre una luchadora por las personas de tu distrito. Y todo lo que has logrado para nuestro gobierno y para todo el pueblo a través de Plainfield. Gracias por tu asociación y tu liderazgo. Como el senador Durbin mencionó, hemos viajado durante el día y muchos de ellos vinieron conmigo en el aeronave Air Force 2. Y vimos que podíamos venir a hablar con ustedes acerca de la salud materna y de muchas otras cosas. Y quería hablar acerca de la estrategia para mejorar la atención y el cuidado para las madres embarazadas en todo nuestro país. Y bueno, como saben, en el camino hasta acá, para venir acá, nos enteramos que la Corte Suprema de Estados Unidos había emitido esta orden en relación a la autorización de bienestar de salud para las mujeres. Esta decisión significa lo siguiente. Hace 50 años, desde hace 50 años hemos hablado de lo que protege Roe contra Wade. Hoy, ahora mismo, en este mismo momento, en este mismo segundo, solamente podemos hablar acerca de lo que Roe protegía anteriormente. Esto es una crisis de salud, porque comprendan lo siguiente, millones de mujeres en Estados Unidos van a ir a la cama esta noche sin tener acceso a la atención médica y atención reproductiva que tenían hoy en la mañana, sin tener acceso a la misma atención médica o salud reproductiva que sus madres y sus abuelas muchas veces tuvieron durante 50 años. Esta es la primera vez en la historia de nuestro país que un derecho constitucional ha sido arrebatado de las personas que conforman el pueblo de Estados Unidos. ¿Y cuál es ese derecho? Si me puedo preguntar. Es algo sorprendente. Piénsenlo como el derecho de cada persona pueda tomar una decisión íntima acerca de alguna parte de su cuerpo y de su casa, de su vida, de su vivienda, del derecho a poder comenzar una familia, incluyendo también anticonceptivos, también dispositivos intrauterinos y la pastilla del día después, una decisión acerca de si tener o no tener un hijo. Como mencionó el senador Durban, también fertilización en vitro, decisiones de poderse casar, casarse con la persona que quieren. Loving versus Virginia, por ejemplo. Esta opinión legal también se estableció, y si uno la lee, que el aborto no está enraizado en la historia de nuestra nación. También tienen la opinión de que es la fundación de lo que ellos han decidido el día de hoy. No está enraizado en nuestra Constitución, es lo que dicen. La decisión de hoy en esa teoría, dice entonces, cuestiona otros derechos que pensábamos que estaban ya establecidos. El derecho de utilizar anticonceptivos, el derecho de matrimonio al mismo sexo, el derecho a matrimonio interracial. La gran aspiración de nuestro país ha sido siempre de expandir la libertad. Pero la expansión de libertad no es inevitable. No es algo que simplemente sucede porque sí. Nosotros defendemos nuestros principios más fundamentales. Bueno, pues ahí la tienen ustedes, la vicepresidenta Kamala Harris en Plainfield, Illinois, en un discurso en el que estará hablando de la salud materna. Imposible no referirse, si ese es el tema, al fallo de la Corte Suprema. Más temprano ya había dicho Kamala Harris desde la Casa Blanca que este es un ataque, parte de una guerra contra las mujeres. Acá en Illinois subraya que son millones de mujeres las que están perdiendo acceso por primera vez en la historia del país a lo que son derechos, salud reproductiva, un derecho constitucional que ha sido arrebatado, dice, de las personas. Esta es una crisis de salud. Vamos a retomar la conversación con Rafael Fernández de Castro. Pues solamente para pedirte una última reflexión, porque estamos hablando de un país dividido. Pero con este fallo, ¿de qué tipo de país hablaremos cuando incluso en los estados todavía falta entender las limitaciones que va a tener una persona que quiera buscar en otro estado un aborto en un estado donde sí se ha permitido, pero quizá en el estado desde donde está resulte penalizado, castigado, etcétera? ¿De qué Estados Unidos hablamos ahora? De un Estados Unidos cada vez, yo te diría, más desinteresado en el bienestar social de un Estados Unidos que la verdad de las cosas es difícil entender porque cada vez más intolerante. Y mira, Gabriela, lo importante para nuestra comunidad es lo siguiente. Quien más van a ser afectadas en esto es la comunidad latina y la comunidad afroamericana. Son las minorías las que más van a ser afectadas por esto, donde tenemos más problemas en la salud y entonces esto literalmente nos llueve sobre mojado. Es terrible lo que va a pasar con las mujeres latinas, con las, insisto, con las mujeres afroamericanas. Por eso Kamala Harris está tan molesta y la verdad de las cosas es que vamos a ver, creo yo, una reacción importante de los demócratas, porque esto va a traer una gran movilización de las mujeres y espero realmente que lo logren. Porque no es posible que Estados Unidos el artífice de toda una, yo te diría, una agenda de progreso social ahora vaya en reversa completamente y le quite a las mujeres en el año 20, 22. Qué bárbaro, es increíble el derecho al aborto. Es inaudito, verdadero. Y solo subrayar para cerrar esta conversación, hablamos del procedimiento de aborto, pero cuando hablas de minorías estamos hablando incluso de su ingreso al mercado laboral, de decidir. Al final la palabra clave es decidir. Gracias profesor, hasta cualquier momento.